Aún hay sol en mi ciudad Mientras que aquí ya se oculta Aquí creo estar mejor Pensando en ti y quiero soñar Veo tu foto, te siento Tu luz me da valor Y empiezo a imaginar Que no hay camino, que no puedo andar Que el límite lo pongo yo Porque nunca iré solo En tu mirada mi renacer Brillante el sol me impide ver El horizonte incierto Pero me da calor Nueva ilusión, fragilidad Ese latido en tu vientre No dudes en gritar Y vuelvo a imaginar Que no hay camino, que no puedo andar Que el límite lo pongo yo Porque nunca iré solo En tu mirada encuentro un lugar Donde puedo revivir Y abrir mis alas Yo quiero respirar Confiando en ti Y donde puedo revivir Y abrir mis alas Yo quiero respirar Y ya este espacio que es vital Para poder mirar en mi interior Y liberar La energía, mi familia Que van dando detrás Es mi ilusión El construir El rincón perfecto Para poder vivir Volver a nacer Si tú te vienes conmigo Será más fácil el camino No mires atrás Que se queden las huellas De tu caminar Marcando a otro el camino Búscalo Y está al alcance de tu mano Y puedo Imaginar Que no hay camino Que no puedo andar Que el límite lo pongo yo Y que nunca iré solo En tu mirada mi renacer Mi despertar Mi luz Mi amanecer Mi todo siempre tú Porque nunca iré solo Juntos buscando un lugar Donde puedo revivir Y abrir mis alas Y quiero respirar Confiando en ti Donde puedo revivir Y abrir mis alas Y quiero respirar Confiando en ti Si tú te vienes conmigo Será más fácil el camino Será más fácil el camino Quiero respirar No mires atrás Que se queden las huellas De tu caminar Marcando a otro el camino Si tú te vienes conmigo Si tú te vienes conmigo Será más fácil el camino No vienes a entrar Y que se queden las huellas De tu caminar Acá con tu caminero Daila, baila 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 Daila, baila